Hola amigos bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia les saluda Miguel Recalde en este vídeo quiero hablar sobre un plugin que le podemos en este caso añadir a nuestro navegador para trabajar con Evernote este plugin nos va a ser muy útil en nuestro trabajo como curador de contenidos ya que nos va a permitir en este caso guardar toda la información que nosotros estamos en este caso investigando dentro de la web dentro de nuestra cuenta en Evernote entonces para trabajar con este plugin en este caso tenemos que irnos hasta hasta la configuración de nuestro navegador y nos vamos hasta la opción más herramientas y dentro de más herramientas entonces tenemos que agregar ese plugin o esa extensión en este caso yo ya lo tengo descargado pero en este caso uno tiene que buscar acá Evernote y bueno va a encontrar en este caso este es el icono de Evernote web clipper y le tiene que dar en instalar yo ya lo tengo instalado entonces lo voy a trabajar directamente desde acá fíjense que este web clipper lo tenemos acá sí y nos sirve para varias cosas en este caso yo estaba trabajando investigando un poco sobre cuáles son las herramientas que me pueden servir a mí como docente para trabajar con podcast por ejemplo entonces encontré que esta es una de las mejores herramientas que existe ya que funciona como una web social en este caso y me permite compartir en este caso mis podcast con los demás miembros de esta red entonces lo que tengo que hacer acá es es guardar esto como mi referencia entonces me voy a esta web clipper fíjense que esto me va a sincronizar con mi cuenta de Evernote en este caso y acá tengo varias formas de capturar puedo capturar el artículo simplificado fíjense que puedo capturar esto acá puedo capturar el artículo en sí puedo capturar la página completa en sí puedo solamente manejarlo como un marcador si me lo va a guardar o puedo en todo momento hacer una selección de pantalla por ejemplo de una parte que yo quiero en este caso sacar la imagen y a partir de ahí entonces guardar esta información dentro de Evernote si fíjense que acá al sacar la imagen me da otra vez varias opciones para ir jugando un poco con esta imagen me da esa facilidad y bueno al guardar ya me lo va a llevar con estas anotaciones en este caso si quiero hacer un recorte por ejemplo acá lo puedo recortar y utilizar solamente esta parte de la imagen por ejemplo entonces es una herramienta bastante útil en el trabajo del día a día y nos permite en todo momento seguir guardando nuestra información entonces por ejemplo uno de los sitios que yo estuve mirando y que me gustó mucho y que lo voy a tomar como referencia es la declaración de París del 2012 sobre los documentos del tipo REA en este caso que son los recursos educativos abiertos este fue un congreso celebrado en París del 20 al 22 de junio del 2012 y sientan las bases de lo que son los documentos en este caso del tipo Creative Commons donde fundamenta la utilización de la misma entonces me encanta este documento que estoy teniendo a mano y lo necesito guardar para utilizarlo posteriormente para la elaboración de mis materiales entonces le digo acá que esto lo quiero guardar como una página completa por ejemplo entonces elegiría para capturar la página completa en este caso le indicaría en qué carpeta quiero que esté fíjense que a partir de acá yo tengo que buscar una carpeta en este caso puedo por ejemplo el trabajo de FP1 lo quiero guardar ahí en este caso le puedo poner una etiqueta para encontrarlo después más rápido documento le puedo agregar un comentario a ser incluido como referencia al material REA ok entonces una vez que lo tenga listo le doy en guardar captura y esto ya me lo guarda la captura completa me lo guarda dentro de mi Evernote si yo me voy dentro de mi libreta de Evernote acá dentro del trabajo fíjense que esto lo tengo que tener sincronizado en cualquier momento ahí ya está ya me lo sincronizo entonces ahora ya tengo listo este material para utilizarlo más adelante otro de los materiales que a mí me está interesando bastante es por ejemplo este sitio del MIT donde uno puede conseguir en este caso documentos del tipo REA que son recursos educativos abiertos que en este caso el MIT publica y uno lo puede descargar y utilizar como docente en este caso dentro de sus cursos entonces esto también lo puedo marcar como futura referencia para mi trabajo fíjense que acá lo voy a trabajar con mi Evernote Web Clipper está cargando en este momento ahí está lo puedo por ejemplo marcar en este caso y utilizar esto dentro de mi libreta en este caso trabajo diario en la FP1 y añadir una etiqueta entonces materiales REA por ejemplo entonces una vez que lo tenga listo lo guardo y voy a ir avanzando por ejemplo me voy a buscar en YouTube si me encanta investigar un poco también sobre los videos que están publicando este es un video que considero muy bueno que trata sobre la curación de contenidos que yo ya lo estuve mirando inclusive me dio varias ideas este video en particular entonces considero que este video es esencial para mi bibliografía también y lo voy a guardar dentro de mi Evernote Web Clipper voy a utilizar el plugin para marcar esto fíjense que me lo está guardando por eso está está tardando un poquito está cargando ahora el Web Clipper para poder utilizarlo nuevamente y nada una vez que ya lo tenga listo me indica que es un es una en este caso es un contenido desde YouTube le puedo indicar como mi favorito acá y nada directamente le agrego dentro de mi trabajo diario en este caso este está hablando sobre curación de contenidos y usar como bibliografía bien entonces lo guardo acá y es de esta manera que voy recorriendo la red utilizando en este caso los sitios donde encuentro la mejor información y voy guardando esa información dentro de mi cuenta en Evernote bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar en su tarea de curador de contenidos nos vemos en el siguiente video hasta luego y y y y y y y